Obviamente, siempre es bueno que vayamos avanzando en todo este tema. Bienvenido para ellas y para todas las mujeres que se están iniciando en la carrera. Saber que es posible romper con un montón de cosas que se han instalado a lo largo de los años. Así que vayan mis felicitaciones para las cuatro. Han hecho un gran partido y bueno, ojalá que en el futuro podamos seguir viendo este tipo de situaciones más a menudo. Bueno, una linda experiencia para el arbitraje femenino. Que pueda dirigir un partido internacional, sobre todo de Copa Libertadores. Creo que es la primera de la historia, así que bueno, es un antecedente importantísimo para todo lo que viene.